Y en el campo de la economía necesitamos articular la rectoría de un gobierno económico nacionalista con profundo sentido social de igualdad y además con una visión clara del desarrollo de las fuerzas productivas sectoriales a través de la agenda económica bolivariana, los 15 motores y la agenda económica que vaya a las regiones.